¡A Fran Sinatra! Y tú puedes estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Es más, puedes pensar justamente lo contrario. Pero también puedes respetar lo que uno dice, ¿no? Pues nada. ¡Es que a ti solo te gustan los cantantes muertos! ¿Tengo yo culpa de que Fran Sinatra esté muerto? Aquí, en cambio, te vas fenomenal. No hay más que ver. ¿Quién, yo? Sí, tú. Tú eres feliz. Sí, gracias. Soy feliz. Así, en plan tranqui, con los niños. Para empezar hace ya bastante que dejaron de ser niños. Porque Natalí vive sola, cada vez la vemos menos. Solo queda Antonio y no pasará mucho tiempo hasta que haga como la hermana. Y con Karen, pues, no es exageradamente idílico. Pero bueno, a grandes rasgos. Además, yo soy bastante conciliado. Casi nunca me enfado. Ella tampoco. Es amacible. Lo malo es que nuestra relación se ha vuelto más bono. Estamos como a detallar. Bueno, son los inconvenientes de la tranquilidad. Pero personalmente me confié. Y cuando le dijiste que íbamos a quedar, ¿no te ha montado una ceniza? ¿No te ha preguntado a qué hora ibas a volver? Por el contrario, que vas, es al revés. A ella le gusta cuando llego a ver esa tarde. ¿Qué pasa? ¿Prefiere que no estés? No es eso, es que le encanta que estás a temprano. Le gusta dormir. Lo que más le puede gustar, un buen libro. Su cámara, tranquilidad. Siempre ha sido así. Dormilona o tareña. Mira, a diez de mi cuarto, empieza a dar la vez. Cuando estamos juntos, veo como luchas contra el sueño. Así que cuando salgo, pues le viene bien. Con la calle es justamente al contrario. Yo si salgo por ahí solo, es que le quiero poner unos cuerpos. Dos más dos son patas, quiero que es en otra cosa. Y claro, eso después de un tiempo, agota. Por eso hemos decidido dejar de vivir juntos, pero seguimos siendo pareja. Se es pareja, pues se comparte en la misma casa. El hogar hace la pareja. Para nada. Yo conozco un montón de parejas que no viven juntos y sin embargo son muy felices. Max, estáis haciendo las cosas al revés. Vivís juntos, pero luego os separáis. Pero seguís estando juntos. Oye, comprenderás que esto la desestabilice. Ella se apresuró a hacer un drama porque se marchó el 5 de octubre. ¿Y qué pasa 5 de octubre? Que es su cumpleaños. Y se marchó el día de su cumpleaños. Max, no querrás convencerme de que le parece trivial separarse de una mujer el día de su cumpleaños. Pero si fue ella la que puso la fecha. Yo puse la época. Ella podría haberse ido un día antes, dos días después. Pues nada, el día de su cumpleaños. Lo hizo aposta a la psicología que mata. ¡El día de mi cumpleaños! ¡No he echado el día de mi cumpleaños! Parecía que la estuviese abandonando recién nacida. El día a día era agotador. Yo cuando salía por ahí con vosotros y llegaba a casa...